Los trabajos de evaluación de daños para reparar la estructura de la Virgen que fue rescatada del río Santa Catarina continúan en la empresa Aceros del Toro, ubicada en el municipio de Escobedo. Raúl Mena, sacerdote director del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro, indicó que algunas zonas de la obra contienen fisuras que han sido descubiertas al quitar poco a poco las piedras que cubrían la Virgen durante los 10 años que permaneció bajo el agua tras el paso del huracán Alex. Prácticamente todos estos días no han sido días de restauración, sino más bien de análisis, cómo está, en qué estado llegó, porque ciertamente la pieza, mientras más días pasa aquí, mejor la podemos observar y mejor los expertos la pueden analizar. El también sacerdote de la parroquia Espíritu Santo en Guadalupe, indicó que en la etapa de planeación se respetará el diseño original. Hay algunas cosas que son muy obvias, como por ejemplo los rayos que están desprendidos, volverlos a poner en su lugar, pero sí hay otras decisiones más complejas, como por ejemplo toda la parte inferior, como bien sabemos, está desprendida lo que es el angelito. Entonces, ahí inclusive estamos viendo la cuestión de que sea el diseño como fue originalmente de la parte interior. Sobre las piedras que permanecieron bajo la estructura del río Santa Catarina y que han circulado en venta en redes sociales, el sacerdote invitó a los feligreses a no caer en engaños. Aunque explicó que algunas personas se llevaron como recuerdo alguna piedra, pidió a los feligreses evitar comprar estos objetos. Hasta donde sabemos, algunas personas están ofreciendo en venta piedras, pues eso ya es una situación que creo yo que hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente el certificar, el comprobar que la piedra estuvo ahí, al final de cuentas es una piedra de río. El sacerdote indicó que al momento de terminar la restauración, comenzarán los trámites para trasladar la pieza a su lugar original en el río Santa Catarina. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.